La perspectiva forzada es una técnica de composición que juega con la perspectiva de una fotografía o plano cinematográfico para que diferentes planos interactúen como si estuvieran en uno solo. Es una técnica que probablemente ya conoces y ya estabas usado. Sin embargo, acá te contamos todo lo que tienes que saber y cómo usarla para que en tus fotografías y cortometrajes vayan al siguiente nivel. Vamos a darle. ¿Qué es la perspectiva forzada? Esta técnica utiliza la pérdida de referencia de distancia y tamaño en una fotografía o plano cinematográfico. Con ella, creamos la ilusión de que los distintos elementos que interactúan en la imagen se relacionen de maneras que parecen imposibles. Es bien importante recordar que esta técnica se hace en cámara. Nunca debes hacerlo usando algún programa de edición, pues hacerlo significaría otro proceso y por ende, una técnica distinta. Podemos encontrar una infinidad de casos en el cine. Por ejemplo, podemos ver esta técnica en películas como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos o El Señor de los Anillos. Pero te dejamos este ejemplo que está más perrón. Hablando de esta técnica en el séptimo arte, podemos encontrar una diferencia clave entre la fotografía fija y la cinefotografía. Recordemos que en el cine hay movimiento. Por una parte, tenemos movimiento dentro de nuestro cuadro. Es decir, los elementos que interactúan en un plano cinematográfico están en constante movimiento a pesar de que la imagen permanezca fija. Si quieres aplicar esta técnica de forma correcta, debes considerar esto para que los elementos que están en constante movimiento no rompan la ilusión que están creando. Estos elementos no deben interponerse entre él o los objetos que están ayudando a crearla. A menos que busques romper la ilusión por algún efecto dramático o cómico. Todos sabemos que las escuelas de cine son para unos cuantos. Hasta ahora. En Filmadores creemos que cualquiera puede hacer cine. No importa ni tu edad, ni tu experiencia o lugar de residencia. Se acabaron los tiempos donde solo unos pocos podían hacerlo. Por eso te invitamos a inscribirte a nuestros cursos de cine en línea donde podrás adquirir las herramientas necesarias para comenzar a preparar y desarrollar tus primeros trabajos como actor, como guionista, como director, como productor, cinefotógrafo y mucho más a un costo súper accesible. Pero por si eso fuera poco, te dejo en la descripción del video un cupón con el 10% de descuento en tu compra para que ahora sí dejes de soñar con hacer cine y te pongas a hacerlo. Volviendo con la perspectiva forzada. Por otra parte, tenemos el movimiento fuera de cuadro. Es decir, vamos a hacer que nuestra cámara se mueva. Si decidimos mover nuestra cámara sin romper la ilusión que creamos con la perspectiva forzada, tenemos que hacer que los elementos que aparecen dentro del cuadro se muevan y se muevan junto a la cámara. Esta fue la técnica que usaron en El Señor de los Anillos y es conocida como Motion Control, la cual mueve al mismo ritmo y con la misma dirección de la cámara uno de los elementos del cuadro y así mantiene la ilusión de la perspectiva forzada. Por último, para llevar a cabo el Motion Control con éxito, debes tomar en cuenta que los actores deben tener referencias visuales claras, ya que su mirada no estará en el rostro de su contraparte como en una escena normal. Al momento de ejecutarla debes explicar claramente lo que quieres llevar a cabo y dar las referencias visuales precisas para que no parezca que tus actores están moviendo el rostro. Y ya para terminar, debes recordar que si haces esta técnica ya sea en foto fija o en cine, debes mantener en foco todos los elementos del plano. Para ello, es recomendable cerrar el diafragma todo lo que podamos. Así, la profundidad de campo será mucho mayor y tendremos todos los planos enfocados. Si abrimos el diafragma, el primer plano aparecería borroso y el fondo nítido o viceversa. ¡Listo, filmadores! Ahora ya saben un poco más de esta técnica y cómo aplicarla correctamente en sus próximos proyectos. Nos gustaría saber qué otra técnica les gustaría que comentáramos para que puedan ponerla en práctica. No olvides checar nuestros cursos de cine en el indie y suscribirte a nuestro canal. Soy Alberto y recuerda, tu camino en el cine comienza en filmadores. ¡Hasta la próxima!